Venga, niñas, para que conozcan a la abuela Josefa. Solo van a ser unos días. Traten de no quemar la casa, ¿ok? Pues para mí, hacer algo diferente, algo nuevo, es la primera vez en mi carrera que hago a una bruja. Bueno, he hecho brujas, pero no tan descaradas. Y me gustó muchísimo el guión. Me pareció que el director Isaac Svan es una persona que conoce muy bien su profesión, que sabe mucho de cine, que es un amante del cine de terror y que lo ha visto todo. Entonces, pues me gustó mucho tener esta seguridad. ¿Crees que mi abuela podría ser una bruja? Doña Josefa es una mujer muy dura, pero en realidad es puro amor. Es incapaz de hacerle daño a nadie. A mí lo que me gustó mucho de esta historia es la historia en sí, cómo está contado, cómo está escrito el guión. Es una historia muy única porque aborda el terror desde una perspectiva muy humana, de la problemática de una familia que está tratando de encontrar una cura para una enfermedad misteriosa que tiene una de sus hijas. Y esto lo vuelve muy universal, lo vuelve algo con lo que cualquier padre o cualquier miembro de una familia se puede identificar que estaríamos dispuestos a hacer lo que sea por salvar la salud de uno de los miembros de nuestra familia. Y también a partir de ahí se cuenta un terror que es mucho más cercano y más efectivo porque estamos hablando de un terror que surge desde lo conocido, desde nuestras familias. En la cuestión de prostéticos y criaturas, siempre digo yo que yo admiro las películas de antaño donde estas criaturas realmente se construían, propuestas donde construían a la mosca, construían a la cosa, construían a los aliens. Hoy en día todo se hace digital y a mí me gusta mucho hacer las cosas realmente en físico y en ese sentido tuvimos el gran gusto de trabajar con Roberto Artís, uno de los expertos, el experto más grande en prostéticos en México, quien tuvo, pues con él pudimos crear estas criaturas que ven en la película desde la bruja descarnada hasta los vacás, son criaturas que se dibujaron, se diseñaron, se hicieron concept art, se hicieron renders, modelos en 3D, maquetas de plastilina para que terminen hasta como están ahora. ¡Gracias!